La narrativa es el elemento en el que se apoya al alumno para emprender el recorrido de aprendizaje. Permite incluir el conflicto y la superación de los retos, añade un contexto que le da sentido al desarrollo de destrezas y habilidades y facilita la respuesta emocional del participante y con ello mejora la adquisición de competencias. Para crear una narrativa no necesitamos ser expertos escritores, basta tener en cuenta las aficiones de nuestros alumnos para saber por dónde empezar. Las narrativas de ciencia ficción y fantásticas suelen resultar las que más éxito tienen, pero de nuevo habrá que prestar atención a las particularidades del aula. El éxito de un proyecto gamificado tiene un preludio importante, la promoción de la narrativa a través de algún elemento sugerente, sorpresa, misterioso que haga a los alumnos más receptivos a la complejidad de la narrativa. Puede ser un vídeo que llame la acción, una puerta misteriosa y cerrada, un sobre lacrado dirigido a cada uno de los alumnos, una caja, algo que dispare su curiosidad y despierte la motivación hacia ella. Actualmente las narrativas traspasan la frontera del escrito, incluyendo nuevas experiencias historiales que las enriquecen. Puedes optar por desarrollar el tipo de narrativa que se ajuste más a las peculiaridades de tu aula, pero en todas ellas habrá que tener en cuenta unos puntos básicos. Toda narrativa inicia una secuencia o recorrido de unos personajes. Toda narrativa supone la sucesión de unos acontecimientos en el nudo. Toda narrativa tiene un desenlace final que determina el fin de un proceso, viaje o la consecución de un objetivo. Atendiendo a estos tres puntos básicos, podemos empezar a abordar nuestra narrativa. En gamificación se suele utilizar el viaje del héroe como punto de partida para crear narrativas, siguiendo la misma línea que las funciones de prop para los cuentos maravillosos. Todo héroe comienza una aventura en busca de un objetivo pasando por tres fases. La acción al inicio de la aventura, la tensión con retos y obstáculos que tiene que superar en el camino y la resolución donde ha desarrollado suficientes destrezas para superar los obstáculos y vuelve a casa con la lección aprendida para ponerla en marcha en su entorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!